Hoy es el segundo país con más asesinatos en el mundo entero. No me estoy refiriendo a Latinoamérica, no me estoy refiriendo a un sector del mundo. En el mundo entero Venezuela pasa a ser el segundo país. La medalla de plata no necesariamente por logros, es la medalla de plata por fracaso en el combate a la delincuencia. El Ministerio de Interior y Justicia solamente el año pasado recibió aproximadamente 2.000 millones de dólares en presupuesto. Estamos hablando más de 6.000 millones de bolívares fuertes en presupuesto. A lo mejor la cifra no es suficiente, cálculenlas ustedes. Pero lo que queremos también entender es en qué se ha invertido eso, porque lo cierto es que se invierte más en el Ministerio de Interior y Justicia y las cifras aumentan en lo que respecta a asesinatos. El derecho a la vida es esencial. Sin derecho a la vida como derecho humano fundamental, no podemos ni siquiera hablar de otros derechos humanos. Por lo tanto, ese debe ser el trabajo de todos los venezolanos al día de hoy. El respeto a la vida, el respeto a la integridad personal, porque otro problema que nos debemos referir, y hablábamos del ejemplo de la madre que lamentamos su muerte y le damos un sentido pésamo a la fiscal 46 por su madre asesinada, el problema también es el problema de los secuestros. Municipio de Latillo, municipio de Baruta, municipio de Chacao, municipios que el secuestro es algo muy importante, así como el interior del país, así como la frontera. Es un problema que debemos asumir con responsabilidad. Nuestro pedimento, como foro penal venezolano, es asumir la verdad. Y esto, más que una exigencia, digamoslo así, es un pedimento que le hacemos con toda la sinceridad al Ministerio de Interior y Justicia y al Gobierno Nacional. Asumir la verdad en cuanto a las cifras oficiales. Al día de hoy no se quiere decir cuáles son las cifras oficiales del año pasado, pero las cifras oficiales deben incluir y no negar todos los asesinatos. Quiero decir, enfrentamiento entre bandas que no se incluyen, homicidios por parte de la policía que a veces se ven como ajuste, digamos, como supuestamente enfrentamiento y ajuste de cuentas que también entre bandas, a veces no se incluyen. Asesinatos por armas blancas. Exigimos entonces, como foro penal venezolano, que para atacar un problema debe asumirse el problema. Y para asumir el problema es necesario que se le diga la verdad al país sobre los asesinatos y el incremento de asesinatos. Otro punto importante es que aquí estamos, foro penal venezolano, somos un grupo de más de 10, 15 abogados, además de los nacionales, que es el grupo de defensores activos, que son más de 300 personas que trabajan, dispuestos a colaborar y a sentarnos en mesa con el Ministerio de Interior y Justicia, con las policías que sea, con los gobiernos locales y regionales que también deben asumir el problema para atacar el problema de los asesinatos como un problema de Estado, un problema más importante que tiene el país.